Crash La Venganza de Cortex, Crash to Insanity, Crash of the Titans y Mind Over Mutant se lanzarán en PlayStation, Xbox y Nintendo, además de que ya están listos todos los planes para el 25 aniversario de Crash Bandicoot. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate, porque una vez dicho esto, dentro vídeo. Hace algunos días estuvo rondando una imagen en donde se detallaban algunos datos revelados y filtrados por una persona anónima. ¿Y saben por qué página? Así es, cracks, por 4chan. Por un demonio, lo que faltaba. Pero tranquilos, que en este vídeo veremos si realmente la información es verídica o simplemente es una falacia más. Así que sin más que decir, empecemos a leer esta imagen. Cabe recalcar que su idioma original está en inglés, por lo que traté de traducirlo de la mejor manera para que se entendiera lo más fácil posible. Y la imagen dice lo siguiente. Como creo que todos saben, este año es el 25 aniversario de la franquicia de Crash Bandicoot, que si no estoy mal me parece que es el 9 de septiembre de cada año. Lo que estoy a punto de enumerar representa lo que Activision planea hacer durante el 2021 según mis fuentes. Ok, entonces lo que básicamente esta persona nos está diciendo es que nos va a revelar los planes que tiene Activision para este año y también los futuros proyectos que están por venir. Y sinceramente ya podemos decir que la información empieza a oler a falsedad, ya que ni siquiera nos pone una página, creador de contenido o una persona que tenga contacto directamente con Activision como referencia. Así que bueno, continuemos. Algunas cosas pueden estar sujetas a cambios. Aquí lo pone así como lavándose las manos. O sea, si no sale algo como lo que está diciéndonos él aquí en este foro, básicamente es porque él ya nos había advertido que las cosas estaban sujetas a cambios. Así de fácil te lavo las manos, mi crack. Pero bueno, vamos a continuar. El primer punto nos dice. Anuncio de una nueva caricatura que saldrá en 2022. El estudio es interno de Activision, Activision Blizzard Studios. Y se lanzará como una exclusiva para Crunchyroll. Aunque no sé qué es Crunchyroll, no me voy a quedar con la duda. Déjenme buscarlo. ¿Qué es Crunchyroll? Vamos a ver qué es Crunchy, Crunchy, Crunchyroll, Crunchyroll. Aquí lo tienes, vamos a ver. Ok, según Goggle nos dice. Es una empresa estadounidense distribuidora, editorial de producción y de licencias centradas en la transmisión de anime, manga y dorama. What the fuck? No, si hacen una serie de Crash Bandicoot en forma de anime, hermano, yo me vomito sobre la mesa, me largo de aquí. Yo por ahí no paso. El desarrollo comenzó en marzo de 2021. Hace no más de dos meses, por lo que parece. Y se está trabajando mucho para tener un trailer listo para este fin de año. El espectáculo está en CGI. Que para los que no sepan qué significa esto traducido al español, es imágenes generadas por ordenador o computadora. Da igual. Y aquí, ok, tal vez esta teoría pueda tomar más fuerza si la relacionamos con los doblajes de voz que han estado haciendo los personajes de Crash Bandicoot y Neo Cortex. Que si no has visto el video, te estará apareciendo una tarjetita en la parte superior derecha para que vayas a verlo. Así que bueno, tal vez exista la mínima posibilidad, pero obviamente no está nada confirmado. Además, para sacar un trailer que esté listo para finales de este año y luego sacar la serie en 2022, realmente me parece muy poco tiempo. Digo, si te vas a tardar casi un año en hacer un trailer para la serie, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer un episodio? A ese paso, básicamente, tendríamos un episodio por año, bro, qué locura. Así que, pues bueno, mantengo mis expectativas bajas. Pero bueno, creo que si esta teoría se hace realidad, Crash Bandicoot como anime le quedaría fatal. O sea, no, no me gustaría a mí para nada. O por lo menos yo no vería esta serie ya que yo no soy muy fan de los mangas o de los anime. Así, o sea, simplemente no estoy diciendo que Crash Bandicoot no merece hacer esto. Pero a mí no me gustaría y yo no lo vería de plano. Así que bueno, vamos a continuar con el siguiente número. ¿Qué nos dice? Crash La Venganza de Cortex, Crash Twin Signity, Crash of the Titans, Crash Over Mutant se lanzará en PlayStation Store, Xbox Game Store y Nintendo eShop para celebrar el aniversario. Los avatares y temas estarán disponibles una vez que se compren los juegos mencionados. Bien, esta idea, aunque sería muy buena porque creo que las tres consolas podrían correr estos juegos sin ningún problema, lo veo muy complicado. Pues básicamente se necesitan hacer tres ports, uno para cada consola. Y como sabemos, Activision solo tiene tres desarrolladoras que vendrían siendo Vicarious Visions, Vinox y Toys for Bob. Que si alguna de estas estuvo trabajando en silencio, pues ya sería algo muy de ellos. Pero creo que si fuese así, mínimo Activision ya hubiera lanzado un anuncio. Pero ojo aquí, porque si Activision va a la E3, que se hará el 12 de junio, chance y podríamos ver alguna de estas novedades. Aunque vuelvo a repetir, sería algo muy complicado. Así que bueno, continuemos. El siguiente punto nos dice, Anuncio y lanzamiento de un multijugador gratuito que podrá ser descargado individualmente a través de Crash Bandicoot 4. El desarrollo comenzó con Toys for Bob y luego pasó a Vinox que actualmente está desarrollando Spyro 4. En esta parte yo creo que se está refiriendo a Lagunpa League. Que como ustedes ya saben, este tema ya lo tocamos y ya lo dimos por hecho que Lagunpa League es igual a Crash Bash. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero bueno, esta parte sí se me hace muy ridícula ya que como lo he dicho en videos anteriores, Crash 4 ya no tendrá más contenido nuevo del que está prometido. Las únicas actualizaciones que tendrá será para arreglar bugs y nada más. Además, solo pónganse a pensar y el precio de Crash 4 sería muy barato para que nos dieran dos juegos en uno solo. Así que aquí completamente descartada la idea. Es una ridiculez, mi hermano. El siguiente punto nos dice Spyro 4 se lanzará a finales de este año del 2021 y tendrá máscaras y un nivel con temática de Crash Bandicoot para celebrar el aniversario. Que vamos, sabemos que han habido bastantes rumores de que ya se está trabajando en Spyro 4, pero oficialmente no se ha confirmado nada. Por lo que pues si posiblemente sí existiera un Spyro 4, habrían altas posibilidades de que hubiera un nivel con temática de Crash Bandicoot. Aunque usar 4 máscaras para este videojuego, digo, no es Crash 4 mi bro. Tampoco exageremos, pero bueno cracks, como conclusión final puedo decir que esta información es falsa en cierta parte, aunque más falsa que verdadera. Pues como ya lo mencioné, no hay nada que nos compruebe lo que esta persona nos está diciendo. Además de que la persona que escribió es completamente anónima. Como saben, deberemos seguir esperando para ver qué noticias o qué información se nos revela más adelante. Mientras tanto, yo voy a prender mi Xbox y me pondré a jugar Crash 4. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!